Las camas solares son muy populares entre los adolescentes y los universitarios, pero millones de adultos entre los 20 y 40 años de edad también las utilizan para crear ese supuesto bronceado saludable. Ya hemos escuchado que estos aparatos son mucho menos saludables de lo que aparentan, potencialmente aumentando el riesgo de arrugas y cáncer de piel. Pero un nuevo informe revela que, a pesar de estas alertas, muchos adultos continúan utilizando las camas solares. Investigadores de los Centros para Control de Enfermedades observaron los datos de casi 60,000 estadounidenses entre 2010 y 2013 que utilizan estas camas. Lo que encontraron fue sorprendente. Mientras el 5,5% de los adultos utilizaban las camas solares a comienzos de la encuesta, el 4,2% lo continuaron haciendo ya para el final. Significa que casi 4 de cada 5 adultos que se bronceaban de esta forma en 2010 continuaban aún 3 años más tarde. El hecho de que los científicos hayan encontrado una merma ofrece esperanza de que por lo menos algunos adultos hicieron caso a las alertas. Pero si usted está entre los que aún utilizan las camas solares, no ignore las advertencias. Tanto el bronceado bajo el sol como en las camas es un riesgo para su salud. Así que este verano proteja su piel de los excesos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.